Está enloquecida acá llamando a Camilo. Estamos en el Sheraton Miramar, que es aparentemente donde se está quedando Camilo. Así que crucemos los dedos para que nos dejen entrar con la cámara. ¿Qué te parece? Ya entramos. Bueno, hay bastante actividad por acá, bastante movimiento. Estaba nerviosa. Ya que en cualquier momento le iban a bajar. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?